Son los dos en mismo hogar y un grado por terminar Navidad en la oscuridad y una esta mañana Solo un momento más, solo un minuto más Cuando tú te vas, ya nada es igual Tú te estás aquí Tú te estás aquí Tú te vas, ya nada es igual Te vas, ya nada es igual Te vas, ya nada es igual Tú 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 te vas, ya nada es igual ¿Dónde estabas tú? ¿Eres la espalda o en otra mentira? ¿Tú das la cuenta si no la vas? ¿Estamos mal con setas mentiras? ¿Uno hay una vida y luego nada más? ¿Uno hay una vida y luego nada más? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú?